¡Corre como el viento, perdigón! ¡Perdigón! El malvado doctor Chuleta de Cerdo ¡Chuleta de Cerdo! ¿Chuleta de Cerdo? ¿Y perdigón? ¡Cállate la boca! ¿Cuál perdigón? Ahora que sigue la flipante aventura de los tíos que son juguetes y en la noche flipan en colores, chaval ¿Qué? Pues ni modo muchachos, a jugar ¡Arre, perdigón! Ok, yo puedo muchachos Esto es muy violento Recomiendo discreción a toda la gente del chat